¡Chachik! Pero me quiero bajar las que sean las más grandes Entonces voy a ir a Tools, que son herramientas Y quiero que hagan clic en tamaño o size Y elijan, digamos, las imágenes más grandes, ¿no? Y bueno, acá te salen todas las imágenes más grandes que hayan Y lo que vamos a hacer a continuación nosotros Bueno, acá tendríamos que ir haciendo clic Botón derecho, guardar imagen Y tendríamos que ir haciendo una por una Si queremos bajar todas estas fotos, ¿verdad? Pero, lo que vamos a hacer nosotros Lo sé es bajar a una extensión de Google Chrome No sé si es Chrome o Chrome, no estoy seguro La cuestión es que esta extensión se llama Fatcom Batch Entonces voy a entrar acá Lo buscás en Google como yo lo acabo de hacer Te voy a dejar un enlace de todas formas en la descripción del video Fatcom Batch Downloader Y vas a instalar esta extensión Bueno, hacemos clic en agregar a Chrome O agregar a Add Chrome Ay Dios, estoy tan enfermo Y te va a decir si quieres instalar esto Le vamos a poner en añadir extensión Y fíjate que dice revisando, checking Y bueno, listo, se puso No hay mucho más que hacerle Bueno, vamos a volver acá a nuestro grupo de imágenes Y vamos a hacer clic, fíjate acá Siempre se ponen tus extensiones Yo tengo una banda Haces clic aquí Y te va a mostrar esta ventana en la cual vas a tener dos opciones Y vamos a hacer clic en Remove en esta parte que dice Remover Y habilitar script inteligente Bueno, no me deja, parece que es uno u otro Bien, entonces vamos a hacer clic en Download Current Tab Y vamos a ver si nos, este Ahora sí, fíjate que funcionó perfectamente Recuerda lo que hice fue hacer clic acá Y hacer clic en Remover el límite de descarga Fíjate que está acá Están acá las imágenes en su tamaño más grande Como yo lo había hecho Bueno, otra forma de hacerlo, ¿no? Yo quería explorar todas las cosas Para que ustedes lo hagan muy bien Y cualquier error que surja acá lo podamos revelar Le hacemos clic en Download, Download Image Y ya tenemos nuevas imágenes Que se van a ir descargando Y fíjate que no me limité a nada Bien, cuando yo se termine de descargar todo Botón derecho Mostrar en la carpeta Y acá ustedes van a ver todas las imágenes descargadas perfectamente Ahora, lo acabo de cerrar Fíjate que si vos tildas esta opción que dice Rename Renombrar Acá te va a aparecer un... No sé, vas a poder agarrar y ponerle la... Lo que vos quieras Por ejemplo, yo podría ponerle... Imagen de Resident Evil Y acá en la extensión la dejas como así Bien Que queda así Fíjate El nombre de la imagen, punto La extensión Incluso acá podríamos poner JPG o PNG Y andaría perfecto, ¿no? También fíjate que si vos le haces clic en Select All Selecciono Simplemente podés seleccionar Solo algunos de esos enlaces Esto tal vez no sé qué hacían No me acuerdo No me acuerdo definitivamente No, Dios, esta... Select All Ah, bueno Toggle es de seleccionar Seleccionar todo Y bueno, acá tenemos Fíjate que la altura de las miniaturas La cosa mínima que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, la altura y la anchura La anchura y la altura Que son estas dos Fíjate que está puesto de 0 a 4000 píxeles Bueno, vos podés llevarla hasta acá Para buscar las imágenes No sé, más grande O en 4K, qué sé yo Bueno, por ejemplo, acá tenés varias Que son en 4K Como para ir un poquito Organizando un poco esto, ¿no? Podés filtrar por páginas Una banda de cosas Es una... Yo creo que es una Una aplicación muy buena para Chrome esto Así que, bueno Nos estamos viendo, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!